Ah, resplandece, resplandece, oh Nueva Jerusalén, pues la gloria del Señor ha brillado sobre ti. Danza ahora y alegrate, Sion, y tú, oh Purísima Madre de Dios, regocijate por la resurrección de tu Hijo. ¡Engrandece, alma mía, Cristo dador de vida, que resucitó del sepulcro al tercer día! Ah, resplandece, resplandece, oh Nueva Jerusalén, pues la gloria del Señor ha brillado sobre ti. Danza ahora y alegrate, Sion, y tú, oh Purísima Madre de Dios, regocijate por la resurrección de tu Hijo.